Vale, todo el éxito, vamos. Nos vamos con esto de Los Tres, que es del gran disco Este es del Se Remate el Siglo, y esto se llama No Sabes Qué Producción, venga, vengan. ¿Cómo nos vamos, Los Tres? ¡Salud! ¡Perfecto! ¡Me voy a ver! ¡Me voy a ver! ¡Un, dos, tres! 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 Dime que la vida es fácil Dime que vamos por el dolor Dime qué van a ver qué hacer Viviré Dime que te esbovita Y no desplazaré Hasta mañana No Sabes que desperdicio Tengo en el alma Tu sabes que desperdicio Tengo en el alma Claro, 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 algo que quiero Para necesariamente más Cártame, diré, hasta después de tu muerte ¿Sabes qué desperdicio te mueran? 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 Me perder, me suprir, caigo, descansar No faltar, no 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 No faltar, no